Closers de ventas. ¿Cómo los closers de ventas te pueden dar mucho valor en tu negocio, en tu empresa? Es lo que vamos a ver con nuestro invitado, así que acompáñenme. Negocios en digital 749. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben ustedes, negocios, este podcast que busca que los negocios, los profesionales, quieran darse y abrirse paso a través de medios digitales para buscar esa credibilidad y generar negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este propósito. Y bueno, hoy estamos un jueves, más jueves 5 de agosto del 2021. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que, o empresas, que venden cosas de alto valor, ¿no? El rango sobre los mil, dos mil, tres mil o mucho más, con productos de high ticket que se puede también llamar. Y que para esto, ¿será que nos pueden ayudar los closers de ventas? Esto lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com. Dentro de la agencia tenemos muchos servicios y propuestas para ustedes. Pero la mimada de nosotros es las mentorías en LinkedIn. Así que, si tú eres un profesional o negocio que quieres hacer y estás en el mundo B2B y quieres abrirte paso y generar negocios dentro de esta valiosa red social, pues escríbenos dentro de katiaman.com, es las mentorías, vas a ver más información. O si no, directamente en nuestro formulario de contactar por WhatsApp. Bueno, tienes varias formas de contactarnos y será un placer poderte ayudar en este proceso. Y nada, pues vamos ya a lo que nos lleva a cabo y darle la cordial bienvenida a mi querido amigo Hugo Lucano. Mi querido Hugo, gracias por estar aquí en el podcast. En realidad, Katia, gracias a vos por la invitación. Para mí es un honor estar en un podcast de los que tú haces. No, gracias a ti Hugo, porque seguro que nos vas a aportar muchísimo, muchísimo valor. Y bueno, antes de entrar en materia y hablar esto de los closers, los closers de ventas, mucha gente lo conocerá recién el término, otros serán naturales, pero que vamos a hablar. Y sobre todo, ¿cuál es el gran valor que dan los closers de ventas a las empresas? Es lo que vamos a entrar. Pero antes, ¿quién es Hugo Lucano y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Hugo Lucano. Me dedico específicamente a hacer closers de ventas. Soy abogado, programador leucro-lingüístico, coach ontológico y especialista en comunicación. ¡Qué maravilla! Así que, todo un personaje, mi querido Hugo. Y a ver, siempre atraemos nosotros a personas profesionales que nos van a aportar gran valor por su experiencia y conocimiento. Bueno, mi querido Hugo, entremos en materia. María, yo hace un par de tiempo atrás no sabía la palabra closers de ventas. ¿Closers de ventas? ¿De qué trata? Bueno, y antes de yo hablar de mi definición, más bien en tus palabras, ¿qué podemos entender que significa un closers de ventas? ¿O qué hace un closers de ventas? Un closers de ventas, yo te voy a dar la definición exacta y después te lo voy a hacer una comparación con un libro, ¿sí? El closers de ventas es aquella persona que tiene la habilidad de cerrar las ventas, que domina las estrategias y que consigue resultados en la práctica de valor y en forma profesional. Mi querido Hugo, se te bajó un poco el audio, por el tema del micrófono, la segunda parte no se te escuchó muy bien, bajó el volumen. ¿Cuál? Bueno, entonces, le repito, es la habilidad de cerrar ventas y que coinciden, se coinciden resultados de una manera sencilla y en forma profesional y práctica. ¿Ahí se escuchó bien? Sí, sí, un poco más bajo de lo inicial, como arrancaste, pero sí, obviamente es aquella persona que cierra y domina, bueno, domina una estrategia a través de una estrategia, consigue resultados para la empresa. Pero, ¿qué diferencia diríamos? Bueno, creo que alguien diría, bueno, eso hace un vendedor, un vendedor trata de cerrar las ventas. ¿Por qué closers de ventas? Closers de venta, mirá, yo siempre lo comparo con la compra de un libro. Vos en un libro tenés un principio, un contenido y un final. Lo que hace el closers de venta es, una vez que hiciste eso, te vende el libro. Cierra la venta. La venta se cierra, vos leíste todo el libro, y la venta se cierra, con que vos compres el libro. Claro. Lo que es el paso adicional. Si no, vos te quedarías en el libro. ¿Sí? Muy claro con la explicación. Sí, es decir... Dale. No, no, te escucho. Bueno, digamos que adicional de esta comparativa de entender cómo es un libro, pero sobre todo de cerrar el tema de la venta, entiendo que un closers, bueno, eso es mi parecer, tú nos confirmarás si sí o no, un closers de venta también se dedica a vender productos de alto valor. Esto alto valor, ¿no es cierto? También va de la mano con que tiene un alto precio, porque estamos dando alto valor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vos me dijiste qué diferencia hay entre un vendedor y un closers de alto valor. Los vendedores, la diferencia está en que utilizan técnicas antiguas y que se basan en la persecución, si se quiere decir, o basan su interés en que el cliente compre el producto que va a cubrir sus necesidades. La diferencia es que el closer de ventas, en cambio de vender, ayuda al comprador a tomar una decisión, independientemente del resultado final. El closer tiene como premisa a ayudar a la persona a tomar la mejor decisión que es la que le va a resolver el producto que tiene. ¿Cuándo se consideran ventas de alto valor las que son superiores a mil dólares? Todo lo que es superior a mil dólares se consideran ventas de alto valor. Te hago una pregunta, Katia. ¿Vos cuándo compraste tu último producto? ¿Era de alto valor o de bajo valor? Bajo valor se considera menos de mil dólares. Pues, bajo valor, ¿hace cuánto merejiste? En este último mes. Sí. En este último mes. Sí, pues en esta semana, pues digamos que antes de una salida, por ahí alguna ropa. Bien, lo que hacen esas empresas es dividen la venta en dos etapas. Una, primero, la del bajo valor para que la conozcan. ¿Sí? Y, segundo, un producto de alto valor para que tenga una forma de seguir creciendo y ofreciendo nuevos productos que le den mayor beneficio. Porque los productos de bajo valor... Otra vez se te bajó el audio, mi querido Hugo. A ver, porque los productos... ¿Ahí me escuchás bien? No, sigue bajo. A ver, ¿ahí? ¿Ahí? No. Bueno, tratemos de hablar un poquito en voz alta. O sea, sí se te escucha, pero más bajito. ¿Ahí? Ahí está mejor. Ahí está. Listo. Aunque se vea el micrófono... No importa. Prefiero ponerlo delante de la boca a que se escuche mal. Sí, dale. A ver, ¿en qué punto quedamos? Bueno, tú decías que, a ver, estas personas que te venden productos de bajo valor constan en dos fases. Una, la que te conozcan, que por eso es de bajo valor. Y luego va la parte de la de segundo, o sea, la del alto valor, me imagino. Claro. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan seguir escalando dentro de sus ventas y consigan mejores resultados. Los cláusers de venta directamente nos dedicamos a la última parte, ¿sí? A cerrar la venta, a que el dinero ingrese en las arcas de la empresa, ¿sí? Vos, cuando compras un producto de más de mil dólares, buscas una persona que te atienda o haces un clic para comprar. Ya debe haber un trato personalizado, una comunicación, una conversación, para entender un poco más. Bueno, incluso entrar en detalles, ¿no? Porque pues una venta que ya no es una venta impulsiva, sino es una venta consultiva, donde se necesita ya un tratamiento especial. Perfecto. Lo que vos dijiste es tal cual. Las ventas de alto valor requieren una persona a la cual vos puedas consultarle las dudas que tenés, ¿sí? Y esos productos pueden ser infoproductos, que hay infoproductos que valen mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Pueden ser formaciones, pueden ser hacer una ronda de negocios y a través de esa ronda de negocios captar cien mil, doscientos mil, un millón de dólares. Entonces, vender yates, ¿sí?, exclusivos, propiedades, autos de alta gama, ropa de alta gama. Los productos que necesitan, sí o sí, hablar con una persona para que por el producto que tienen y el valor que tienen, se convierta, es importante, la posición de cláusula de venta. ¿Por qué? Porque toda empresa, ¿sí?, necesita, sí o sí, sea online u offline, necesita, primero, captar clientes, ¿sí?, a través de los anuncios. Segundo, ¿sí?, que el equipo, tener un equipo de marketing que realice las ventas. Tercero, tener un copy, ¿para qué?, para que los anuncios que haga sean reconocidos y las personas se queden y sigan leyendo el producto que quieren. También tienen gastos de gestión, también tienen gastos de las herramientas que van a utilizar, así como también los gastos de contabilidad, ¿sí? La diferencia es que el cláusula de ventas, de ninguna manera le hacen falta todos esos condimentos para poder cerrar una venta. ¿Por qué? Porque con que la persona nos brinde el producto, nosotros estamos en condiciones de cerrarlo sin necesidad de cumplir con todos esos puntos. ¿Sí? ¿Fui claro en lo que dije hasta ahora? O sea, en base a todo lo que nos has comentado ahora, pues digamos que es una opción más práctica para la empresa, en vez de pasar por todos estos pasos, todas estas... Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser una persona que va a entender todo el proceso, va a ser el acompañamiento al potencial cliente... En realidad es, el punto central es que cerramos la venta independientemente de toda esa gestión que ya hizo. El empresario hizo toda esa gestión e inversión. El cláusula de ventas se dedica exclusivamente a hacer el cierre de esa operación. ¿Sí? Y trabajamos solamente a resultado. O sea, es complementario, ¿no? O sea, sí es importante... ¿Cómo? Es complementario, digámoslo así, ¿no? Que la empresa busque, pues, el posicionamiento, el branding de marca, la parte de mercadeo, de publicidad, para, digamos, tener ese contacto y llegar con esa visibilidad a su público objetivo. Y luego, ya este tratamiento personalizado, entiendo, ya entra el closer a trabajar la venta. Y sobre todo... Cerrarla. Lo fundamental es que cierra la operación. ¿Sí? Entonces, si un empresario vende un producto por 5.000 dólares, y el promedio del mercado para abonarle a un closer de ventas es del 10%, A mí, digamos, al empresario va a estar dispuesto a abonar 4.500 dólares, perdón, le van a ingresar 4.500 dólares, y solamente va a haber abonado en el caso de que la venta se realizó. ¿Por qué? Porque vamos exclusivamente a resultados, porque tenemos la confianza, el entrenamiento y el compromiso exclusivamente dedicado a los resultados. Entiendo. Ahora, hablando de comisiones, que es súper interesante y seguramente habrá muchas dudas al respecto, tú has mencionado un 10%. ¿En qué rango normalmente se maneja estos porcentajes? ¿O siempre se maneja el 10%? ¿Depende también de los sectores? Tú lo has dicho. El promedio es 10%, pero si yo vendo un yate de 3 millones de dólares, obviamente, difícilmente vaya a ser un 10%. O una propiedad que vale 1.000 dólares, tampoco. Cada sector, cada producto y cada servicio se maneja de común acuerdo entre el vendedor y el closer, cuál es el porcentaje a aplicar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hiciera un convenio contigo que te voy a vender un producto de 5.000 dólares, ahí sí sería razonable un 10%. ¿Sí? Ahora, en un producto de un millón de dólares, sería razonable el 0,3. El 0, ¿sí? Está en función del producto que vamos a vender. Ok. Perfecto, clarísimo. Ahora, muchas empresas dirán, bueno, yo me interesa mucho, tengo estos productos high ticket, productos de alto valor, tengo internamente toda mi gestión de branding, de marca, de todo desarrollado, pero me falta esta persona y no quiero contratar a alguien de ventas, digamos que propio, para que me carguen los costos fijos de mi empresa. ¿Cómo busco estos closers? ¿Dónde están estos closers? Y sobre todo, hay closers especializados, me imagino, en cada sector. El closers tiene la habilidad de poder cerrar en las áreas que nos pida. ¿Sí? Evidentemente, nos vamos a centrar en aquellas en las que nos sentimos cómodos, que tenemos conocimiento. Ahora, cuando nos piden que cerremos un área o un sector que desconocemos, lo que hacemos es estudiar ese sector. ¿Para qué? Para también darle el beneficio a ese sector. ¿Por qué? Porque, como te digo, el closer de ventas es el último eslabón de la cadena que hace que tu producto genere ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que hace que te compren el producto. Y recién cuando te compran el producto es cuando vos recibís el dinero. Y lo fundamental para cualquier empresa es tener cash flow, es tener dinero disponible. Para lo que te haga falta. Si llegas a tener problemas de cash flow, vas a tener problemas importantes en otras áreas de la empresa. ¿Sí? Por eso es tan necesaria la figura del closer. Qué interesante. Ahora, mi querido Hugo, digamos que el empresario de Perfecto me parece de gran valor buscar a una persona que me cierre las ventas. ¿Qué, digamos, de manera práctica, qué yo puedo entender como empresario? ¿Cuál van a ser las etapas que utiliza el closer para hacer estos cierres? ¿Cuánto se demora? ¿Y qué es lo que yo, porque obviamente tendré que entender como empresario, cuáles van a ser las etapas y cómo va a abordar al cliente? Básicamente, lo primero que hacemos es recibir el leads del empresario en el cual le hacen las preguntas que pasan por los embudos que tiene la empresa. Entonces, a nosotros nos llega la información detallada de cuáles son los puntos importantes en los cuales tenemos que desarrollar y que sabemos nos van a preguntar para resolverle las dudas o las objeciones que tengan. Esa es la manera en la que resolvemos las situaciones de cada empresario en particular. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, esto basa solo que el empresario tiene que brindar el lead, es decir, ya hubo un tratamiento y ya para cerrar, para identificar, mira, este cliente tiene estas dudas o hay que reforzar esta parte de la propuesta. En fin, qué sé yo. Eso entre el closer. El closer tampoco es que viene con su, digamos, con su base de datos o su portfolio de posibles clientes interesados que aporten al empresario para la venta. Ahí se maneja una doble opción, ¿sí? Lo ideal es que el cliente te traiga los leads, ¿por qué? Porque él sabe exactamente lo que quiere. En cambio, si yo me manejo con mi propia base de datos, quizás tenga pocos clientes que tengan el producto que él necesita, ¿me explico? Pero se manejan las dos variantes, ¿sí? Tanto que el empresario nos dé los leads, como nosotros buscar o dentro de nuestra base de datos, clientes que se acerquen o que necesiten el producto que él quiere. Genial, completamente clarísimo, mi querido Hugo, y nuevamente agradecerte por tu valioso tiempo. Estamos ya por terminar. Wow, cómo se nos pasa el tiempo. Así que, bueno, sí, coméntanos. Hay algo que tú quieras compartir con la audiencia que de pronto yo no te he preguntado y después, ¿dónde te podemos encontrar? Quiero ser breve, así que iba a decir los principios y los fundamentos, pero prefiero dejarlo y decir estrictamente que los closes de ventas somos necesarios. ¿Por qué? Porque hacemos lo último y convertimos el último eslabón que es a un interesado en un producto, cerrarle la venta, que significa que ese comprador compre su producto, de manera que esos ingresos lleguen a la empresa y formen parte de su cash flow, del dinero que tiene disponible, que ingresen, para decirlo rápidamente, en su cuenta corriente, ¿sí? Y por eso nosotros cobramos un porcentaje que depende del sector, va a ser el mismo, ¿sí? Depende, como te dije antes, si es un infoproducto de 5.000 dólares razonable, un 10%, en un producto de un millón de dólares va a ser un porcentaje muy distinto. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, y ahora, ¿dónde te podemos ubicar, Miguel Hugo? Me pueden ubicar en lucano.hugo.gmail.com o en el teléfono más 54-911-4156-3389. Y también pueden hacerlo a través de tu web y que vos nos vas a ser gentil y nos vas a enviar o me vas a enviar esos datos que te pregunten por las habilidades del cláusula. Seguro que sí, si alguien se conecta con nosotros, pues en Cantos de la Vida le pasaremos estos datos que de paso van a quedar en las notas del programa para todas aquellas personas que quieran contactar y conseguirle a Hugo como un cierre para terminar y rematar y cerrar las ventas y mejorar este cash flow que tanto necesitamos los empresarios, ¿no? Pues bueno, mi querido Hugo, nuevamente darte las gracias y un abrazo hasta allá, hasta Argentina, tan amable por tu tiempo. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast de las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para terminar el segmento del videoblog de esta semana. Ya saben, Katia, contándoles como SEO los retos y desafíos de manejar una agencia y, bueno, en general una empresa. Así que, pues bueno, se les quiere mucho. Si saben que a alguien le va a interesar esto, alguien buscaba que le ayuden a cerrar las ventas, pues compartan este contenido, contáctense con Hugo, que realmente, y con esto nos ayudan a difundir todo el valioso contenido que sacamos todos los días aquí en el podcast. Así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau. Muy bien, saludos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.